Bienvenidos de nuevo al canal de TransmiFM. Quiero compartir con ustedes las pruebas finales del equipo del estado de Morelos. Si recuerdan este equipo llegó con algunos problemas y el principal es que no tenía potencia, no tenía alcance. Bueno pues ya corregimos ese detalle y vamos ahora a hacer la prueba. Recuerden que nos pueden contactar en www.transmifm.com Búscanos por favor en Facebook como Transmisores TransmiFM. Ahí tienen la página para que nos contacten, ya menos que es nuestro medio preferido de contacto porque es el más rápido, podemos saludarlos y conocer de primera mano sus necesidades. Pues miren aquí está el equipo, vamos a checar la potencia. Bueno que estamos viendo la escala de 150. Vamos a hacer una prueba rápida. Ya limpiamos el equipo. Tenía polvo pero ya se corrigió. Ya está limpio. La parte del amplificador de fuerza. Ahí se ve. También está limpio. Los componentes que fallaron se corrigieron, se corrigieron. En fin, se le dio mantenimiento al equipo. Ya está listo. Ya está limpio para volver a trabajar. Recuerden que es necesario siempre esos equipos tenerlos en temperatura controlada para que sean confiables. Porque si ustedes lo trabajan en temperatura cálida sin aire acondicionado, pues el equipo se daña. Vamos a subir potencia. Vamos a ver el wattmetro. Lo voy a subir a 100 watts. Miren. Miren, la potencia máxima. Vamos al watt. Hay dos de potencia. Ahí está. Vamos a subir un poquito más la escala. Miren. 150. Lo cual es la potencia máxima del equipo. Vamos a bajarlo a unos 100 watts. 100 watts. 100 watts. Recuerden que es la escala de arriba. Bueno. Esta es la prueba final. He ido trabajando prácticamente dos días. y pues ahí la potencia se mantiene. Recuerden que yo les sugiero estos equipos o cualquier transmisor no lo trabajen a su potencia máxima. Ustedes elijan qué potencia desean, pero no lo trabajen a su potencia máxima para que el equipo sea más confiable. Si ustedes requieren, por ejemplo, un equipo grande, pues, o máxima potencia, busquen un equipo, compren el mayor equipo que ustedes puedan pagar. Es decir, si requieren 300 watts, compren uno de 500 y así. Si quieren trabajar a máxima potencia. Esto con el fin o aumentar la confiabilidad del equipo. Bueno, pues ahí está el equipo trabajando en transmisor en medio de contacto. 100 watts. Ya vieron la potencia de salida máxima. El wattmetro de prueba. Y pues ahí está, señores. Gracias por sus consultas. Nos han pedido, nos han enviado muchos saludos y consultas de otros países, además de México. Agradecemos sus consultas. Vamos a estar haciendo videos en base a esas consultas. Claro, lo que está a nuestro alcance. Incluso alguien ha pedido un video de audio, transmisiones de audio digital. En México utilizamos el sistema iVoox. Vamos a hacer un video con una demostración de ese sistema. Tenemos equipos también de transmisor de FM digital. Son equipos muy, muy sofisticados, muy especializados. Pero vamos a comenzar con lo básico. Vamos a mostrarles la señal. Vamos a mostrarles el funcionamiento de los equipos. La señal, básicamente, y los protocolos de radio que utilizan para que ustedes tengan audio digital. Digo, alguien por ahí consultó. Así que vamos a hacer un video de esos. También recuerden que, al menos en México, comienza la época de primavera. Y también con ello empieza temperada seca. Por lo cual, hay mucha electricidad estática en el ambiente. Lo cual, si ustedes no están preparados, los equipos van a sufrir. Pues bien, ahí está el equipo trabajando. Lo recuerdo, gracias por su visita al canal. Suscripción. Recuerden activar la campanita. Y cualquier consulta, por favor, preferimos que nos llaman. Recuerden que estamos en México. Tomen en cuenta nuestros horarios de servicio. Que son de lunes a viernes. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El domingo descansamos. Y el lunes otra vez a trabajar. Pues ahí está el equipo trabajando. Perfecto. Ya está limpio. Lo vamos a cerrar. Y ese es un video para el dueño que sepa que su equipo ya está en perfectas condiciones. Y está listo para operar. Solamente le vamos a tapar. Limpieza final. Unos detalles estéticos. Y para que el equipo esté listo de nuevo. Saludos y gracias por su visita a www.transmifm.com Esperamos sus comentarios. Sugerencias. Saludos. Saludos. Saludos.